¡Come on chicos! Bienvenidos, esto es Arcotest Later con un nuevo video de Valiant Force 2. ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy, muy bien. Aquí con Valiant, que el día de ayer no salió, o sea, sorpresivamente el juego dijo ¿Quieres a Valiant? ¿Quieres un personaje healer? ¡Ay, María! ¡Toma, toma, toma y toma! Espectacular, súper genial. Pero como les dije a ustedes, para mi alineación de este momento no me sirve porque sus auras y sus strikers no me sirven. Me tocaría formar una nueva alineación y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo debes formar tus escuadrones, tus alineaciones, para que sus strikers y sus auras sean consistentes? ¿Listo muchachos? Recomendadísimos que si no te has suscrito al canal o no has dejado un like, lo hagas. Es la mejor manera de saber de que te gusta el contenido de Valiant Force 2. Recuerda que también estamos subiendo contenido de Kofas, Kof-Halt-Star, Tickle Fighters. Entonces, para que lo tengan por ahí muy, muy en cuenta. Si quieres que de pronto subamos contenido de otro juego, pues también déjalo en los comentarios. Ahora bien, vamos a irnos rápidamente a los escuadrones, que es la mejor manera que tenemos de hablar sobre los strikers y las auras. Ahora bien, ¿qué son las auras? Las auras están identificadas por las flechas. Entonces, una flecha de aura tiene que conectar con un trigger que sea consistente. O sea, mientras la línea sea blanca, el circulito que tiene el personaje debe ser blanco también. Bien, entonces, si no es así, jamás van a conectar. ¿Listo? Vamos a hacerlo en limpio para que ustedes lo vean un poco y vean cómo funciona y cómo no funciona. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí a editar. Y vamos a colocar personajes que no tengan absolutamente ninguna clase de conexión. ¿Listo? Entonces, vamos a darle a remover how. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a colocar a Mew acá en el centro. Su trigger es oscuridad. En este caso es negro. Y sus auras son verdes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si colocamos a Leon acá, no se van a conectar de ninguna manera. Si, por ejemplo, coloco a Félix a este lado, tampoco se van a conectar de ninguna manera porque ni el aura ni los triggers se conectan de ninguna forma. ¿Listo? Vamos a colocar, por ejemplo, a Malik. A Malik lo vamos a colocar aquí. Y vamos a ver que tampoco hay conexión de nada. Ustedes van a decir, no, pero es que tanto Malik como... ¡Ay, Malik! Como Mew... ¿Dónde es a Malik? Tienen auras negras. Sí, claro, vamos, tienen auras negras, pero sus... Tienen triggers negros. Pero sus auras no se conectan de ninguna forma, así que ahí no hay conexión de nada. Y por último, vamos a colocar a Aurelia. Vamos a colocarla aquí abajo. Ambas tienen flechas. En este caso, ambas tienen auras. Pero el aura de arriba es verde y el aura de abajo es blanca. Entonces, aquí tú jamás te vas a conectar de ninguna forma. No vas a crear sinergias ni nada. Entonces, puedes tener personajes súper poderosísimos, pero jamás va a haber una conexión de absolutamente nada. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas a crear conexiones? Entonces, simplemente le vamos a remover. Le vamos a remover al hall. Y vamos a hacer una conexión de triggers y auras que nos convenga. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, a Félix. Lo vamos a colocar al centro. Entonces, él tiene un trigger rojo, pero tiene auras blancas. Entonces, necesito triggers blancos. Entonces, en este caso, me sirve mucho colocar, por ejemplo, a Leon. Y me sirve, por ejemplo, colocar a Elisa. Aquí están conectados. ¿Listo? Ahora, necesito buscar, en este momento, para continuar las conexiones, triggers... No, vamos a buscar más auras blancas. Entonces, vamos a buscar personajes que tengan auras blancas. Aurelia, vamos a colocar... Ah, no, 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 no. Aurelia, tú vas para acá. Aurelia, tú vas para acá. Y acá hay una nueva conexión. Ustedes van a decir, oye, ven, pero ¿qué pasa? Arriba es verde y abajo es blanco. Sí. Pero el personaje, si estuvieran invertidas... O sea, por ejemplo, si en este caso... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Si Elise, que tiene su trigger blanco, lo tuviera verde, no podría conectarse con un personaje que tiene la aura blanca. Mismo caso con Aurelia. Aurelia tiene un aura de color blanco, pero tiene un trigger verde. ¿Listo? Entonces, aquí igual la sinergia se sigue activando sin ningún problema. Ahora, vamos a buscar uno que tenga aura roja. Vamos a buscar uno de aura roja. Vamos a buscar uno de aura roja. No tengo ninguno de aura roja, parece. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, parece que no tengo ninguno con ese tipo de aura. Ah, sí. No, no lo tengo. Vamos a buscar uno blanco con aura blanca, que está aquí. Sería Clementina. ¡Pimba! Entonces, acá vean. Tanto aura como Trigger se conectan. Entonces, ambos se retroalimentan. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, en un caso tal, esto sería el mejor de los casos, Clementina activa su habilidad. Va a ser que, en este caso, Leon también active su habilidad. Entonces, ambas habilidades, sea el turno de quien sea, sea de Leon o sea de Clementina, le toca turno a Leon. Se activa su habilidad. Va a ser que la habilidad de Clement se active también. Le toca a Clement. Va a ser que la habilidad de Leon se active. O sea, eso va a ser una cantidad de activaciones. Que activaciones aquí, allá. Este se movió. Este también se movió. Eso va a ser una cosa de la locura. Ahora bien, yo como los tengo formados en este momento. Vamos a decirle confirmar. Vamos a mirar otra alineación que yo estoy formando. Porque también tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en su alineación hayan personajes defensivos. Que hayan personajes, en este caso, tanques. Que hayan healers. Que hayan personajes de ataque a distancia. O sea, no debe ser solo, ah no, tengo los drivers, tengo las auras y las sinergias se van a estar activando. Bueno, ¿y qué sinergias te sirven? Eso también lo tienes que entrar a analizar. Y ya vamos a hablar un poco en detalle de eso. Ahora, ¿dónde tú puedes observar eso? ¿Cómo las activo o demás? Acá simplemente tomando al personaje van a ver que aquí al ladito, en la parte inferior del personaje, aparece Aura Skill. ¿Qué pasa cuando se activa? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso de Leon y el caso de Clementina para que ustedes lo tengan un poco más claro. Es el turno de Leon. Se activa su aura. Entonces, 47% de chance de adquirir un buff de Trigger a todas las unidades, creando un buff de ataque. Eso es una cosa brutal. O sea, a él le toca e inmediatamente lo que hace es que crea un aumento de ataque en todos los personajes que están conectados. Entonces, en este caso, se conectarían absolutamente todos porque el Trigger va de uno hacia otro. No hay ningún personaje que esté separado. Entonces, automáticamente la aura se activa en todos. ¿Listo? Y en el caso de Clementina, lo cual también lo activaría en el caso de todos. Entonces, 43% de activar un buff a todos los personajes que estén conectados a través de las unidades. ¿Qué hace el buff? Aumenta la defensa física. ¿Listo, chicos? Entonces, todos los personajes van a tener aumento en su defensa física. Entonces, esto pasa cuando es el turno de Clementina. Esto pasa cuando es el turno de Leon. Ahora bien, ¿qué pasaría en el turno de Félix? 80% de activar habilidades que se encuentren con los personajes linkeados. En el caso de Elis, 47% de ganar un buff. En este caso, de atacar a un enemigo. Entonces, básicamente lo que haría sería realizar un segundo ataque. Y en el caso de Aurelia, va a ganar, tiene un 53% de chance de activarse. En el caso de todos los personajes que estén linkeados. Y aumenta la defensa mágica. Entonces, tenemos defensa mágica. Tenemos defensa física. Tenemos aumento de ataque. Tenemos segundo ataque. Y tenemos aumento de ataque. Esta alineación sería una salvajada si yo tuviera más subidos a mis personajes. En este momento, no es así. ¿Cómo funciona en este momento en mi alineación? Para que ustedes lo tengan un poco más presente. Tengo que seguir mirando el caso de los links. Porque en este caso, como ven, todos mis personajes no están tan unidos. Pero, por una unión que hay entre Leon y Elis, todas las auras se conectan. Si ven, o sea, aunque tres personajes estén conectados directamente y dos estén separados en la parte de arriba. En este caso, Félix y Leon. Hay una conexión entre Leon y Elis. Lo cual hace que todo mi equipo se conecte. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que buscar. No que hayan islas separadas. No, estos tres están conectados y estos dos están conectados. No. Que entre todos se conecten. ¿Listo, chicos? Ahora bien. ¿Cómo funciona y qué hay en esas conexiones? Entonces, Félix va a hacer que 80% de los personajes limpiados. Ya de eso hablamos un poquito en detalle. Entonces, aquí está. Tener un buff en el ataque de los personajes. ¿Listo? Acá está. Entonces, buff de ataque incrementa un 8% del ataque de los personajes. En el caso de Leon. Misma historia. Ya lo hablamos. Ganan un buff de ataque. Entonces. Y también un buff de crítico. Importante que lo tengan en cuenta. Acá entonces, por el link de Elis. Van a tener la oportunidad de atacar. Esto tiene también sus variantes. No es simplemente que. Ay, no. Voy a atacar otra vez. Sí. Pero pues tienen que ser personajes que estén dentro del rango y demás. De eso ya hablaremos en detalle después. Ahora. Jenny. ¿Qué pasa? Inflinge trauma causando un 32% de daño mágico no elemental durante dos turnos. ¿Listo chicos? Entonces, eso también se puede y tiene un chance de activar. Y en el caso de Mew. Lo que hace es atacar a una unidad enemiga causando un 54% de daño al enemigo. ¿Listo muchachos? Entonces, todo esto puede ocurrir a través de la conexión de las auras. Importante. Las auras son las flechas. Los striders son los círculos. Los cuales van a permitir que un personaje se conecte a través de la aura con otro personaje. Espero haya quedado lo más claro posible. No me quería extender tanto con este tema. Pero era bien, bien importante que vieran cómo se forman las alineaciones. Ay, vean. Ya inicio sección. ¿Listo? Acá ya inicio sección. Acá también ya inicio sección. ¿Listo muchachos? Entonces, muy importante para que ustedes tengan presente toda esa información durante su partida y su formación de escuadrones. Si llegaste hasta esta parte del video, importante que te suscribas. Es completamente gratis. No me gusta hacer videos tan largos. Pero creo que este tema de auras y escuadrones da para muchísimo, muchísimo más. Así que déjanos en los comentarios si deseas que sigamos indagando y creando escuadrones para el juego. Tengo pensado hacer una alineación de personajes R. A ver hasta dónde podemos llegar. Pero eso depende más de ustedes que de mí. Sin más que decir, chicos. Suscríbanse. Es completamente gratis. Gracias por ver el video. Esto es Argot de Slater. Nos vemos mañana con más contenido. ¡Come on, chicos!